¡Ey! Buenas tardes a todos chicos y chicas. Pues bueno, primero que nada, daros las gracias porque cuando empecé en este YouTube tenía pensados unos vídeos y más o menos los sigo teniendo pensados y tengo una línea que quiero seguir, pero poco a poco, gracias a vosotros, gracias a vuestras preguntas, gracias a vuestros comentarios, van surgiendo otros vídeos que no tenía pensado hacer. Entonces os quiero dar las gracias por la interactuación esta que tenemos y el buen rollo que está siguiendo el canal, tanto en los comentarios públicos de aquí YouTube como en los comentarios que me enviáis a través de Instagram sobre todo. Pues bueno, hoy hablaremos sobre el Strongman, pero sobre mis amiguitos de menos 105 kilos. Os voy a decir todo lo que sé yo en cuanto a la categoría menos 105 kilos de Strongman. Ha salido varias veces esta categoría y primero que nada, lo que quiero aclarar es que yo tengo un profundo respeto por todos los Strongmans y evidentemente un profundo respeto y admiración por los de menos 105. Aunque algunas veces podamos hacer coña, nos podamos reír o nos pueda como que chinchar un poco de que esto no es Strongman, de que sois unos chiquitines, todo esto que decimos de coña es esto, solo para reírnos. La verdad es que los Strongmans de menos 105 kilos tienen mucha importancia y hay de muy, muy buenos. De hecho, en la Liga Nacional este año ha habido tres Strongmans de menos 105 kilos y dos de ellos se han clasificado para la temporada que viene. Y el que no se ha clasificado, Cristian Pérez, tiene una fuerza brutal. Bueno, entreno con él y sé la fuerza que tiene y sé dónde puede llegar también. O sea que, mis respetos antes que nada a los Strongmans de menos 105 kilos. Pues bueno, en la categoría menos 105 kilos tengo que decir que aquí en España hay muy pocas competiciones donde puede competir un Strongman de menos 105. Lo que voy a hacer es explicaros la categoría esta como es y explicaros el por qué creo yo que no hay tantas competiciones de menos 105. Y al final de todo os diré dónde están estas competiciones de menos 105 kilos para la gente que se quiera apuntar, vaya a apuntarse. Pues bueno, la categoría menos 105 kilos surge de la necesidad de competir gente de menos peso contra gente pesada. O sea, en una competición, ya sabéis que el Strongman y el peso corporal le importan muchísimo, pero hay gente que no puede llegar a pesos corporales como 160, 170, 150, 140. Entonces, se creó una categoría paralela, digamos, que es la de menos 105 kilos para, de esta forma, dar un poco de cabida a toda esta gente que no puede subir de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que en las competiciones de aquí en España, igual... Bueno, hablaré primero a nivel de Europa porque me he estado documentando un poco. A nivel de Europa sí que existen muchas más competiciones de menos 105. A nivel de Europa y a nivel del mundo. O sea, que es una... digamos que no al nivel del WSM, de la obra más fuerte del mundo, pero sí que hay algunas competiciones muy importantes como el hombre más fuerte de Europa que tienen una vertiente de menos 105 kilos. Evidentemente, no es tan conocida como la absoluta. Y algunas federaciones como la Strongman Corporation tiene solo categoría menos 105. O sea, que fuera de España sí que se mueve mucho el menos 105, pero también porque fuera de España el Strongman es mucho más potente. Entonces, aquí en España las categorías menos 105 solo se pueden encontrar en dos o tres eventos. ¿Qué pasa con la categoría menos 105? Ya sabemos que aquí el despliegue de medios que hay para el Strongman es limitado. Es un deporte minoritario, hay pocos atletas. Y no da para, creo yo, para ir haciendo categorías. Entonces, si por ejemplo, para que lo entendáis, intentaré hacer un ejemplo lo más resumido posible para que me entendáis lo que os quiero transmitir. Si yo, como ayuntamiento, quiero traer un espectáculo de Strongman, quiero traer una competición de Strongman, y viene un promotor, como puede ser, voy a poner Pedrito de los Palotes, que organiza Strongman, y me dice Mira Juan, tengo dos espectáculos, o sea, dos competiciones de Strongman. Una, que es de categoría menos 105 kilos, y la otra, que es absoluta. En la de menos 105 kilos, te vendrán competidores de menos 105 kilos, y moverán X pesos, X materiales, X cosas. Y luego tengo la categoría absoluta, que te vendrán bestias de 160, de 150, de 170 kilos, y te moverán X peso, X cosas, y X material. El alcalde de ese pueblo, o la persona que quiera organizar ese evento, ¿a qué escogerá de los dos? Porque, claro, estamos hablando que esto vale dinero. ¿En qué invertirá el dinero? En ver a gente normal, digamos, entre comillas, porque menos 105 kilos, digamos que es más normal encontrar gente de menos 105. Tú ves un chico de menos 105 kilos en la calle, un Strongman, y lo miras, y sí, está grande, está fuerte, y dices, hostia, pero claro, ves una bestia de 160, y, bueno, la cosa cambia. Entonces, ¿hacia dónde creéis que tirará la persona que tenga que pagar? Porque vale lo mismo traer una competición de absoluto que de menos 105. Entonces, siempre se tira hacia lo más bestia, hacia lo más gordo, hacia lo que es más espectacular. Dicho esto, siempre, estoy hablando como si existiese una categoría menos 105, fija, fija. Imaginaos que yo soy un promotor y tengo la categoría absoluta y la menos 105, y las vendo. Siempre vendré más la absoluta que la menos 105, por el tema este, porque da más espectáculo ver a un cerdo de 160 kilos correr que ver a un chico normal correr. Entonces, aquí está la parte espectáculo del Strongman. Bueno, si potenciáramos más la categoría menos 105, estoy seguro que el Strongman aquí en España se vería muy beneficiado. Muy beneficiado porque hay un montón de gente que está dispuesta a competir, que está dispuesta a prepararse las competiciones, pero me estáis diciendo que, claro, pesáis 100, 95, 105, y que no os veis capacitados para enfrentaros a tíos de 130, 40, 50, 60. Creo yo que una categoría menos 105 fija, aquí en España, abriría las puertas a muchos atletas que no saben si competir en Strongman o no, pudiesen competir en el peso que tienen ahora, noventa y tantos, ciento y pocos, pudiesen competir, pudiesen probar, se pudiesen enganchar a esto y el día de mañana saltar a categoría absoluta de más de 105. Esto yo creo que sería una puerta de entrada para los Strongmans perfecta. Junto con otra, ¿qué hará de ir al final? Una muy buena puerta de entrada a los Strongmans para empezar a competir en Strongman. Una categoría menos 105, que la gente joven, gente de 18 años, 20, que está en 100 kilos, que está preparándose, que quiere, que le gusta, una puerta de entrada con menos 105 o menos 110. Crear una categoría así por debajo para encargar a esas personas. Y una vez esta persona está compitiendo en esta categoría, ve que le gusta y ve que puede y todo, pues salta de categoría si quiere o se queda en menos 105. El tanto por ciento de gente, de atletas, sería mayor que en la absoluta. ¿Qué pasa si se crea esto? Que de pronto, tres tops de España, o sea, tres tops de España, de menos 105, serían de la categoría absoluta, bajarían a 105 y la absoluta se vería afectada. Igualmente que si ahora hay una máquina de menos 105 que quiere competir, competirá en absoluto y eso también da más gente en el absoluto. Si a un deporte que somos pocos lo partes para hacer dos categorías, ¿qué pasará? Que la categoría absoluta que es la que hay ahora se verá perjudicada. Pero por otra parte, será un poco de entrada que al igual atraerá más atletas a la categoría absoluta entrando por menos 105 kilos. Los pesos que se mueven en menos 105 kilos no son ninguna broma tampoco. O sea, estamos hablando que en una competición que he coincidido en menos 105 con absoluto, el yugo de los menos 105 era, si no recuerdo, 320 y el del absoluto 400. O sea que 320 también es mucho peso. Los cilindros, todos los pesos bajan un poco en 105 kilos, pero bueno, tampoco es fácil, tampoco es ir a hacer un paseo, no es crossfit tampoco. Pero sí que es más asequible, por ejemplo, y de cara al atleta que quiere empezar, digamos que se ve un poco más seguro con estos pesos. El tema visual, ya lo he dicho, impacta mucho más ver los absolutos y por eso siempre se tiende más a ir a lo absoluto. Fijaros, por ejemplo, que en el Arnold que hay categoría, en amateur está la menos 105 y la absoluta y a veces intercalan pruebas, primero compiten los 105, después los absolutos. La gente cuando ve a los absolutos se va de una vuelta mientras compiten los otros, los menos 105, y luego volver y volver a los absolutos. Creo que es una categoría que tendría que trabajarse mucho las pruebas para que fuesen un poco más dinámicas, más atractivas para el espectador y al final intentar venderlo por esta vía, de que son más dinámicas, más atractivas. No sé exactamente la forma, pero sí que buscar una forma para que tuviese esta categoría un poco más de salida. Aquí en España, la categoría menos 105, una puerta de entrada, creo yo, al Strongman. Entonces, actualmente, aquí, se puede competir en una categoría de menos 105 kilos en el Arnold Classic, seguro. El año pasado empezó en el Mister Olimpia de Ricante, empezó una categoría de menos 105 kilos, y luego, tengo entendido que hay una competición no me acuerdo dónde ahora, pero lo buscaré y lo dejaré en los comentarios, que tiene categoría menos 105. O sea, dos ferias y una competición que hace categoría menos 105. Una competición que está por el sur, por Andalucía, no sé exactamente en qué pueblo, que es donde podéis ir a competir en menos 105. Así es que, lo que os he dicho, la puerta de entrada perfecta para los Strongmans, menos 105. Una persona joven que empieza a competir, empieza con poco peso y va subiendo, pues es una buena categoría para entrar y ver si le gusta o no le gusta y hacer el salto. Y luego, otra puerta de entrada, digamos, al Strongman que sería muy interesante, sería una competición de novatos. Es una competición que he hecho en falta aquí en España de que alguna entidad, algún organizador, se ponga las pilas y voy a crear una competición solo de novatos. Que solo se pueda competir dos años, por ejemplo, el primero y el segundo. Y ya está. Y luego no puedas, y que la gente que ha competido no puede competir. Así, moviendo pesos altos, pero asequibles para un atleta novato. que el joven se enganche, que el que quiere probar que vaya a probar definitivamente, que no se eche para atrás, que haya un poco de movimiento y gente probando, gente que no le gusta, gente que le gusta, gente que quiere más, y de esta forma ir reciclando e ir buscando más atletas para competir en el Strongman. Estas dos cosas quedan aquí dichas, es solo a modo de información. Sé que algún organizador de eventos me ve, tengo a mis compañeros Juanjo y Javi Díaz que en algún vídeo me comentan, son organizadores de eventos, alguien más me verá si me ve algún ayuntamiento, si me ve alguien que tenga mano para poder organizar una cosa de estas, es muy buena idea organizar algo de novatos y dar más potencia a los menos 105 porque creo que sería una puerta de entrada al Strongman muy buena. También la categoría menos 105 serviría para que atletas ya no retirados sino que ya no tienen ganas de competir o ya no dan el peso para competir y ser competitivos en absoluta pudiesen bajar y empezar a competir en la de menos 105. Me viene a la cabeza ahora, no he hablado con él ni nada, es una cosa que pienso yo, pero por ejemplo Carlos de Matei Stromantárraco en una entrevista dijo que él no se ve volviendo al Strongman porque tiene que subir casi 40 kilos para volver a ser competitivo y que es una cosa que no está dispuesta a hacer ahora. Pero, si hubiese una categoría potente de menos 105 kilos igual, subir 40 kilos no, pero bajar 5 para entrar a esa categoría y competir igual sí que le interesaría, no lo sé, es una cosa que lanzo yo aquí al aire. o atletas y a veteranos que ven que en la categoría absoluta somos muy pesados y les cuesta igual les interesaría habiendo una categoría potente por debajo bajar de peso y ir a competir a aquella categoría y te encontrarías veteranos compitiendo junto gente que empieza se mezclaría y la experiencia de unos las ganas de otros y sería una cosa muy 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 interesante que creo yo que aquí en España es una de las cosas que falta también para terminar de arrancar el el Strongman. ¿De acuerdo? Espero que me hayáis entendido más o menos cualquier duda que tengáis cualquier cosa que me queráis comentar al respecto quedo también a disposición de alguna entidad alguien que quiera organizar algo que le pueda yo ayudar en lo que sea tanto en información como en lo que sea estoy para para ayudar en esto entonces vosotros mismos aquí tenéis los comentarios comentar y muchas gracias ya os digo por estos comentarios que me dejáis por las preguntas que dan pie a vídeos como este que espero que os gusten ¿de acuerdo? pues bueno nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vídeos